Hola queridos seguidores de mi canal Todas las Noticias, bienvenidos a mi canal Los Arrepentimientos de Tu Babuyukustun sobre Enginak Yurek. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón Me Gusta. Estén atentos a mi canal. Tu Babuyukustun, uno de los nombres populares del mundo de la televisión y el cine turco, ha ganado un lugar importante en la agenda con las declaraciones que ha hecho recientemente. Babuyukustun, que llamó la atención con sus sinceras confesiones sobre su relación con el actor Enginak Yurek, con quien tuvo un gran éxito en las pantallas durante muchos años, también lamentó el pasado. Tu Babuyukustun hizo declaraciones sobre su relación con el actor Enginak Yurek en una entrevista que le hizo hace un tiempo. Si bien la famosa actriz habló sinceramente sobre su ruptura con Ak Yurek, afirmó que eran conscientes del error que cometieron al elegir sus carreras entre sí. Babuyukustun dijo, lo que más lamentamos de Engin es el tiempo que pasamos separados. Ambos nos abandonamos el uno al otro por nuestras carreras. Expresó sus sentimientos con sus palabras. El dúo Tu Babuyukustun y Enginak Yurek, que se ganaron el reconocimiento del público con sus exitosas actuaciones en la serie de televisión que protagonizaron juntos durante muchos años en las pantallas de televisión turcas, han establecido un estrecho vínculo tanto a nivel profesional como personal. Sin embargo, con el tiempo, a medida que sus carreras se desarrollaron, experimentaron dificultades que se reflejaron en sus relaciones. La intensa agenda de trabajo de ambas partes y las responsabilidades que conllevaban sus proyectos estuvieron entre los factores que afectaron su relación. Las declaraciones de Babuyukustun lo llevaron a un emotivo viaje al pasado y afectaron profundamente a muchos de sus fans. Las sinceras confesiones del actor revelaron los esfuerzos de la gente por mantener el equilibrio entre la carrera y la vida privada. Los arrepentimientos de Tu Babuyukustun por Enginak Yurek mostraron cómo las relaciones se ven afectadas no sólo por la dimensión romántica, sino también por la dinámica desafiante del mundo empresarial. Sin embargo, las declaraciones de Babuyukustun no se limitaron al arrepentimiento. El actor afirmó que aprendió de sus experiencias y estaba decidido a tomar medidas más conscientes para evitar repetir errores similares en el futuro. Estas palabras enfatizaron la importancia de un enfoque que comprenda y aprenda de los desafíos que los jóvenes talentos pueden enfrentar al equilibrar sus carreras y relaciones. Como resultado, estas sinceras declaraciones en las que Tu Babuyukustun expresa su pesar por Enginak Yurek no son sólo los recuerdos especiales de los dos nombres famosos sobre el pasado, sino también una lección sobre cómo comportarse ante las dificultades encontradas en la vida. Además del éxito de ambos actores en sus trayectorias profesionales, la forma en que afrontan las dificultades en las relaciones humanas es un ejemplo inspirador para muchas personas. He llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.